Muchas, muchas gracias por su cariño De todo corazón, Tornado Ranchero Este show es para ustedes Y cuando quiera, aflójale pariente Oye Esta noche, la creación La creación de Tornado Ranchero, por supuesto Eduardo y Sergio Vamos a cantar Y como dice Amores que van y vienen Mundiales con ganas de querer Amores que van y vienen No me interesa Verdad de Dios Y como dice Amores que van y vienen Solo lastiman el corazón Solo nos hacen daño Como dice Tus labios que me gustaron Para besarlo Yo a ti me amé Solo, solo a la pieza Mi amor Y como dice Y no me importó bastante Que tu cariño Me lo entregué Y como dice Y como dice Amores que van y vienen Un día les con ganas de perder Y arriba, 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 arriba ¡Eso! ¡Y abrigo, abrigo! ¿Y cómo dice? Aquella belleza que le ha pasado, ¿a dónde está? ¿Cómo dice? El tiempo que lo perdona, ha derrotado tu vanidad Te fuiste una mañanita, y regresaste una tarde de ser Y regresaste todavía ¿Y a qué volviste? Tu cara ya está marchita, y tu sonrisa no es la de ayer ¿Y cómo dice? Amores que van y vienen, un día les toca la CFE ¡Y arriba, arriba, arriba! ¿Y dónde está el grito de las mujeres virgenes? Dios mío, Dios mío, quién es caro, ¿verdad? ¿Y cómo dice? Cántela con el alma, Sergio Cintos recuerdos de ti ¡Y vaya que recuerdos, mi amor! ¡Vamos! Dentro de mi corazón ¡Qué sabor! ¿Cómo dice? De aquellos tiempos pasados Cuando eras con mi ilusión De quien recordar amor Te pagaron con traición ¿Y cómo dice? ¡Cómo baila, cómo baila, cómo baila la reina! Te quisiera aborrecer ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! También te quiero olvidar ¡Quiero olvidarte y no puedo, mi amor! Pero sé que es imposible Nunca te dejo de amar Viste tú mi primer amor Y mi única ilusión ¡Ay, Sergito, como la toca! ¡Ay, Sergito, como la toca! ¡Qué sabor! ¡Y cómo dice! Aquí me siento a beber Aquí en Placilla, compadre ¡Vamos a tomar! Aquí me siento a beber A ver si puedo olvidarte A ver si puedo olvidarte Que fuiste tú, mi querer Fuiste tú, mi primer amor Y mi única ilusión Y la manito arriba de todas las chicas Que nunca han mentido Oye, no sean así Y esto sigue La manito arriba Arriba la manito La manito arriba la manito La manito arriba la manito De aquí Vaya De aquí Vayá De aquí ¡Vaya! 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 Oye, Félix! Ok. ¿Dónde están los hinchas del equipo más grande de Chile? ¿Cuál, compadre? ¿Cuál? ¡La Universidad Católica! No, señores. No, señores. Ese no. A ver, ¿dónde están los hinchas de los más grandes de Chile, entonces? ¿Quién será, compadre? ¡La Universidad de Chile! ¡Arriba la manito de la Chile! ¡Arriba la manito de la Chile! ¡Arriba la manito de la Chile! ¡Saltándolo de la Chile! ¡Saltándolo de la Chile! ¡Saltándolo de la Chile! ¡Saltándolo de la Chile! ¡Y el grito de los de la Chile! ¡Muy bien! ¡A ver! A ver, ¿y dónde están aquellos hinchas que se visten de color blanco? ¿Dónde están los hinchas de Colo-Colo? Arriba la maritola del coro Santando los del coro Saltando de coro al coro Y el grito de los colocolinos Muy bien, muy bien No queremos causar problema alguno Porque la idea es que ustedes lo vengan a pasar bien Por lo tanto como somos todos hermanos Yo quiero saber donde están los chilenos Arriba la mano con los chileros Y arriba la mano con los chileros Y arriba la mano con los chileros Saltando los chileros Saltando los chileros Saltando los chileros Saltando los chileros Y el grito de los chilenos Félix Oye, tienen sed Tienen, oye, un melón con vino, compadre ¡Sed, sed, sed! ¡Tenemos sed! ¡Sed, sed! ¡Mucha sed! ¡Sed, sed! ¡Tenemos sed! ¡Sed, sed! ¡Mucha sed! ¡Sed, sed! ¡Tenemos sed! ¡Sed, sed! ¡Mucha sed! ¡Sed, sed! ¡Tenemos sed! ¡Sed, sed! ¿Ok? ¿Dónde están los borrachitos de la noche? Borracho, la mano sube 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 ¡Eso! Ok Vamos, vamos a seguir bailando Vamos a seguir disfrutando, por supuesto La siguiente canción, yo sé que todo el mundo se la sabe Una canción muy romántica, Eduardo Así es Esta canción lleva por título Tu amante o tu enemigo ¡Ay, ay, ay! Porque puedo ser tu amante o tu enemigo, mi amor Dulce o salado Solo depende de ti De ti, mi amor Con mucho cariño Tornado ranchero Con el globito arriba, mi amor ¡Eso! Suelta la paliente Para todas las mujeres enamoradas Tornado ranchero Les canta y encana Y las palmas ¡Arriba, arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vierta! ¡Tornado! ¡Ranchero, padre! ¿Y cómo dice? Soy una sombra que te sigue hasta aquí Un rico barco en tu inmenso maria Soy un payaso cuando quieres venir Y el compañero de tu ciudad Pero no, no creas jamás Eres la dueña de mi voluntad Puede ser, puede ser tu amante o tu enemigo Puede ser, puede ser el fuego o el olvido Pero no sirve Porque pueda ser frío o caliente Depende de usted, mi amor Y la palma, salida, arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, eso! ¡Y el grito de Brasilia! Tengo mis naves para ir tras de ti Tengo mi ancho y sin dudar Soy un payaso donde quieres venir Y el compañero de tu solidad No creas que más Eres la reina de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser El fuego o el olvido ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba los hombres! Y el atrás como la baila Y saltando, saltando, saltando ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Con sentimiento y sabor ¡Ey, ey, ey, ey! Y como dicen Como las años Amor a mi verdad Y si me faltan por ti A tu miedo la realidad No creas que más Eres la reina de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser La rosa o el espino Puedo ser, puedo ser Puedo ser, puedo ser El fuego o el olvido ¿Cómo la bailan las mujeres? Suavecito 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 Y saltando, saltando, saltando ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey Gracias por ver el video.